hola qué tal bienvenidos a reino designer y bienvenidos nuevo vídeo de reino hoy vamos a ver un comando bastante importante para la gestión de proyectos si es cierto que los últimos cinco o seis comandos que he subido no está de más saberlos es muy poco probable que los lleguemos a utilizar al menos todos pero este de aquí es muy muy importante en algunos vídeos les había comentado que más o menos llevo desde el 2014 2015 hasta la fecha dando cursos de reino y siempre a mis alumnos se les duplican las cosas estamos haciendo un ejercicio ya tienen doble este tienen doble este tienen doble este tal vez por el uso del clic derecho y repetir algún comando o tal vez por mover una pieza pero en lugar de mover le pongo en copiar o por algún es de otra situación como que aquí le dan en lugar de cambiar capa de objeto le den copiar capa de de objeto no copiar objetos en esta capa pero siempre tienen ahí elementos duplicados aprovecho para comentarles que si quieren modelar este objeto este tenis o zapatilla como le llames ya está ahí en mi canal son tres partes y les comentaba que siempre tienen objetos duplicados luego los encuentro tratando de limpiar su escena si seleccionando clickeando para ver cuál cuál está de más etcétera pero vamos a imaginar que este elemento este es nuestro ejercicio que estamos haciendo y no sé de repente me voy a a propósito control c control v de esta manera se copia igual voy a copiar este de aquí este de aquí control c control v y también déjame ver si tengo aquí curvas no tengo curvas pero vamos a copiar este de aquí control c control v déjame ver si mis curvas están en otra capa o están ocultas vamos a ver el tener curvas ok dice que tengo 134 curvas igual control c control v vean lo importante de aquí es que acabo de seleccionar curvas a todos seleccionar superficies y polisuperficies no importa lo que esté duplicado este comando se va a llamar seleccionar duplicados el icono va a estar aquí en select aquí tenemos el icono dice seleccionar objetos duplicados exactos y solamente voy a dar un clic y que va a suceder que todos los que están dobles todos los que copié sin querer por cualquier motivo me los selecciona y los puedo suprimir así de sencillo vean que si yo voy a seleccionar mis curvas todavía están las originales sí ahora voy a dar una vez control z el comando va a ser que un bajo cel dupe acepto no es exactamente lo mismo y los puedo suprimir vean que los originales no lo selecciona y por lo tanto no lo suprimir de esta manera podemos limpiar muy fácilmente de nuestra área de trabajo por cualquier elemento por ahí que se doble de hecho cuando trabajemos de hecho ya trabajamos en algunos vídeos con las estructuras alámbricas esto es un problema muy muy grave voy a venir a este icono que es el mismo pero con clic derecho dice seleccionar todos los objetos duplicados y de esta manera me va a seleccionar tanto los originales como las copias en dado caso de que ya no me sirva por ejemplo voy a suprimir aquí ya acabo de eliminar esta parte no porque lo acabo de suprimir o lo puedo cambiar de capa o puedo por ahí copiarlo en otra capa o puedo hacer una copia si los puedo mover hacia un costado por ejemplo vean que voy a seleccionar aquí igual seleccionar objetos duplicados y los puedo mover mantengo mis originales y los puedo mover por ahí entonces este comando te va ayudar bastante para agilizar tu área de trabajo para limpiar para depurar en proyectos grandes es muy importante que no tengas objetos de más cuando estamos trabajando como les comentaba en estructuras alámbricas o simplemente porque tienes muchísimos elementos va a ser mucho más fluido tu trabajo si limpias tu escena y bueno hasta aquí lo que es el vídeo de hoy recuerda que acabo de agregar una sección a lo mejor y cuando veas este vídeo ya tiende a tengo por ahí más modelos en donde pueden encontrar modelado 3d completamente hecho en rino para que no descarguen objetos raros de alguna en otras partes con mallas raras que no se pueden mapear tan preciso que son súper pesados tengo una lista de reproducción ahí en el canal que dice como tal biblioteca 3d me algo así le puse o modelos 3d en donde pueden adquirir sus modelados tengo dos diferentes áreas algunos de ahí son gratis algunos que otros de ahí lo pueden bajar libremente pero ahí lo pueden checar en el canal y bueno hasta aquí lo que es el vídeo de hoy mi nombre es guillermo urbina diseñador industrial y gráfico y nos vemos en la próxima hasta luego